Música Una tercera erupción del volcán Chaparrastique de San Miguel continúa como una fuerte posibilidad. Así lo confirmaron miembros del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que este miércoles actualizaron los datos del comportamiento del coloso. Es posible que este se ve ya sea por el cráter central o por alguno de sus flancos. En el caso de que el evento se ve por el cráter central tal como sucedió en la erupción del 29 de diciembre, las poblaciones que estarían en mayor riesgo serían las poblaciones que se ubican en las cercanías del cráter. Hasta las 10 de la mañana del miércoles las vibraciones continuaban fuertes, mientras persistían las altas emisiones de gases, ante lo cual las autoridades solicitaron a la población acatar las recomendaciones en las zonas declaradas peligrosas para habitar. Definitivamente hay muchas personas que viven en zonas de riesgo por una erupción volcánica. Es muy importante que acaten las recomendaciones de protección civil, que cuando se haga una evacuación preventiva en estos casos nosotros estamos monitoreando muy de cerca la actividad para que los pobladores puedan salir de la zona de una forma ordenada. También indicaron que se observó una disminución del enjambre sísmico en Berlín y otros municipios cercanos al departamento de Usulután, pero reiteraron que eso no debe generar exceso de confianza. Informo para la prensagrafica.com, Nancy Alonso. ¡Gracias!